Me llamo en el sol, me llamo por ti Esta pena me duele, yo quedo sin tu alma No me haces nada, estoy desesperado Solo luchando, hasta siete años Brayando el sol, con desesperación Es más fácil que te alzote a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, no he llegado para ti Y no aguanto, no he llegado para ti A tu casa yo fui, y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cielo, te busqué Te rindo a la madre, te rindo a la madre Ya no puedo, te rindo a tu alma Y no aguanto, no he llegado para ti Es más fácil que te alzote a tu alma ¡Gracias! 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 Esta ornera que ven es símbolo de tregua, de paz pero también quiero decirles que llevamos como les dije 25 años viniendo aquí y nunca habíamos visto así de enrarecido el clima a los latinos no nos asustan no les tenemos miedo porque no nos van a intimidar vamos a seguir vamos a seguir empujando todos ustedes a través del voto apoyen a su comunidad latina que no vengan racistas a chingar no tenemos miedo y vamos a demostrar y vamos a demostrar que los latinos y los mexicanos somos un chingo 50 millones 50 millones estamos proponiendo vivir en armonía y en coexistencia armonía y coexistencia por eso dije hace rato bienvenido todos los americanos todos los gringos nos amamos pero este país es el país de los inmigrantes por eso no te pongas no te pongas no te pongas muchas gracias por venir solo quiero decirles que viva México que viva Latinoamérica por mi no te pongas y que viva México y que viva México La Luz de Esperanza La Luz de Esperanza Desde aquí desde San José Hay que ser una cúpula de luz A todos Estados Unidos A México, Centroamérica, al Caribe A toda Sudamérica y Europa y África Luz Luz Mucha Luz de Esperanza Más Luz Así, así, así Gracias por el amor Gracias por el cariño Gracias por el amor Gracias por el cariño Gracias por el cariño Gracias por el cariño Muchas gracias Gracias por el cariño Gracias por recibir el corazón Desesperación Es más fácil Gracias por el cariño Gracias por el cariño Gracias por el cariño Gracias por ver el video Gracias por ver el video